Luego de vivir un momento tan tormentoso durante el COVID, mi vida se transformó. Viví mucho dolor y muchísimo sufrimiento. Miraba como las personas en sus camas, desesperadas, sus familias desesperadas, no hallaban qué hacer, llegábamos a atender a esos pacientes en tan malas condiciones. Realmente uno ver eso, paciente tras otro, tras otro, siempre lo afecta a uno emocionalmente. Comprendí que la vida es un instante, que somos seres muy frágiles, que somos uno entre miles de millones de personas. Debemos aceptar que somos un plan de Dios, y el único dueño de la vida es Dios. Debemos aceptar que existe un único creador de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Que Dios existe y es real, Jesús es real. El Espíritu Santo es real, la Virgen María, los santos, los ángeles, la vida eterna, el purgatorio, el infierno es real. Aunque nos digan que nuestro origen es del mono, que la tierra se creó por una explosión del universo, que estamos en un proceso de transformación universal, que después de la muerte todo es el fin, todo acabó. Definitivamente debemos partir de este mundo. Nuestro lugar debe ser compartido por otro, así como han partido muchos de nuestros seres queridos. Después de tantas experiencias conocí lo que nunca imaginé, que solo existe una iglesia creada por Cristo, y es la iglesia católica. Y si no lo entiendes, te comprendo, igual pensaba yo. Me gustaría que lo entendieras, pero sé que es difícil. Como fue difícil cuando llegó Cristo al mundo, para los maestros de la ley, los fariseos, los judíos y todo el pueblo de Dios, que lo negaron, lo rechazaron, lo atacaron, el mismo pueblo de Dios. Para Jesús fue muy difícil formar su iglesia, siendo el Hijo de Dios. El mundo se levantó contra Él, siendo crucificado, y no contentos asesinaron a todos los apóstoles. Y la iglesia de Cristo ha sido muy atacada desde el principio. Imagínate ahora. Fui evangélico, pero por revelación de la Virgen Santísima, me convertí al catolicismo. La vanidad del mundo no tiene límites. El hombre ha creado muchas iglesias diciendo que son cristianas, cuando solo hay una iglesia creada por Cristo, que tiene dos mil años. Sé que te es difícil entender esto. Soy tu hermano en Cristo. Perdóname si te ofendo, pero Dios ha puesto en mi corazón la iglesia católica. No soy más que tú. Tengo defectos como los que tienes tú. Y muchos más. Tengo también sueños y temores. Solo le pido a Dios que en medio de tantos defectos que me ha visto, me permita llevar en mis manos la luz de Jesús, para que alumbre a todos los corazones solitarios, enfermos, frustrados, deprimidos, adoloridos y hambrientos que hay en el mundo. Hay tanto, pero tanto dolor. Y te digo algo. No quisiera ver más sufrimiento en el mundo, como lo viví con el COVID. Porque solo Dios, con su amor, sana todos los males de este mundo. Aunque estés en el hueco más profundo o en la situación más difícil, todo inicia con el perdón. Y es verdad, amigos. Dios no lo dice en su palabra. Realmente, para que haya ese amor, para que ese amor de Cristo refugie en nosotros, necesitamos perdonar. Y debemos perdonar sin importar lo que nos hayan hecho. Sin importar lo grande o lo pequeño, hermanos. Pero a veces es tan difícil para nosotros. Pero debemos pedirle a Dios. Realmente es algo que necesitamos. Tengo la obligación de respetar el camino que has escogido para tu vida. No te juzgo. Ni por la forma de pensar. Ni por tu condición. Ni por lo que has hecho con tu vida. Ni si crees en Dios o no. No te niego que me duele que estés apartado de los caminos de Dios. Es mi deber amarte, tal como eres, porque Dios me lo pide así. Te ofrezco mi mano con sinceridad. Te invito a que conozcas por qué solo hay una iglesia verdadera. Te lo voy a mostrar. Cómo es bíblico cada una de las cosas que te digo. Hermanos, los invito a que sigan este canal. Realmente lo hago con toda sinceridad, hermanos. Quiero que todos unidos lleguemos a Cristo. Que sea Dios reinando en nosotros, hermanos. Este mundo se ha puesto un poco difícil. Nos hemos revelado contra nuestro Padre. El aborto, las guerras, la maldad, el odio. Y tantas, tantas cosas que llenan este mundo. Pero, hermanos, llenándonos de nuestro Señor Jesucristo, va a crecer en nosotros ese amor que Él quiere que nosotros sigamos. Pero lo que les cuento, y les repito, debemos perdonar. Sin importar lo que nos hayan hecho en la vida. Sin importar por lo que hayamos pasado. Realmente, vale la pena. Vale la pena por todos nuestros seres queridos. Por esos seres que están enfermos. Por encontrar esa voz delante de nuestro Padre. Por esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Hermanos, los invito a que crezcamos en Cristo. Y muchas gracias, hermanos. Les ofrezco con toda sinceridad mi mano. Gracias, hermanos. Este mensaje que acabas de escuchar, lo necesitan conocer muchas personas. Por favor, ayúdame a difundirlo. Suscríbete a mi canal. Y si te gustó el video, regálame un like. Tengamos en cuenta que estamos llevando la palabra de Dios. Está en tus manos y en las mías. Que este mensaje le llegue a esas personas que lo necesiten. Gracias.